1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un aloroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la carta, forman aloroto 1, 2, 3, 4, marchando en la carta, forman aloroto El poder es atera, si el deporte controla, el negro te consuela Rompense con sola, pone al en la abuela, como se mocea, la misma es canela Vea, vea, que es pura, carmela, mis cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese ruido que a mi combo desvela, no le de la vela, o te va por fuera Ella vea que es pura carnela, de cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le rega vela, no te voy por vela, marcha Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Ella se roba, flota en la droga, un lugar que se crua, noche en pan y en cosa Si se pone la bota, la nota te explota, dale otra vez si no me es solito así a solas Se bota a toa, te aprieta con roboa, su beso de barca te sabe a poco Ella anda con mi combo que dice que lleva todo eso, lo vemos ahora, ahora Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi combo? Socio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te toque, no provoque o te dejo caer en bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te toque, no provoque o te dejo caer en bloque Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por manalboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo por manalboroto? Ocho, don, 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 L-B-B Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, dale, eh, eh, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, maquina pa' pillarme en esquina con borrón que fina Tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla No le vas a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, dale, eh, eh, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan cazando, bostel y lomo salvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan cazando, bostel y lomo salvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de charla grande pa' darte fuerte Que se aditen, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta